Música Cuantas cosas, cuanto amor perdí Por no verte, por pensar en mi Si pudiera ir de nuevo atrás Y volver a hacer lo que hice mal Hoy que ya no estás conmigo Hoy que sé lo que he perdido Hoy quiero gritar te quiero Pero es tarde, ya no puedo Porque me di cuenta ahora Ahora que hay otra persona Porque antes no podía Ver todo lo que sentí, amor Porque me di cuenta tarde Porque he sido tan cobarde Porque ahora que te has ido Muero por estar contigo como ayer Amándonos Besándonos Como ayer Otra vez contigo Como ayer Música Como duele tan solo pensar Que en tu vida hoy hay alguien más Sé que todo tiene que seguir Y no dejo de pensar en ti Sé que tengo que olvidarte Que no debo compararte Sé que es tarde, que no puedo Pero siento que te quiero Porque me di cuenta Porque me di cuenta ahora Ahora que hay otra persona Porque antes no podía Ver todo lo que sentí, amor Porque me di cuenta tarde Porque he sido tan cobarde Porque ahora que te has ido Muero por estar contigo como ayer Porque me di cuenta Porque me di cuenta ahora Ahora que hay otra persona Porque antes no podía Ver todo lo que sentí, amor Porque me di cuenta tarde Porque he sido tan cobarde Porque ahora que te has ido Muero por estar contigo como ayer Jun meteoros Porque la creta Peseca Dod Ms. Música Jalik Música Música Gracias por ver el video.